Apenas hace unas horas estábamos recogiendo las palabras elogiosas de Andrés Manuel López Obrador sobre Ernesto Che Guevara. ¿Se acuerdan ustedes? A quien él considera un idealista, cuando en realidad fue un ser homofóbico, un ser ignorante que sin embargo acometió distintas responsabilidades dentro de la isla antes de partir rumbo a distintas expediciones guerrilleras hasta llegar a Bolivia donde sería su último destino, pasando por, desde luego, ese rostro, esa impronta sangrienta de eliminar, y la palabra no es un exceso, eliminar a quienes pensaban distinto o a quienes él creía, Ernesto Che Guevara, que se trataba de traidores a la revolución. Digo, apenas estaba fresco en nuestra memoria ese desplante de Andrés Manuel López Obrador que en su momento comentamos, cuando el día de hoy en la mañana, seguramente ustedes lo vieron, se genera otro número de propaganda en donde se funden en un abrazo Andrés Manuel López Obrador y Elena Poniatowska. ¿Qué tiene que ver uno y otro tema? Tiene que ver no sólo con que el populismo y en particular Andrés Manuel López Obrador tiene la astucia suficiente para convertir prácticamente todo en símbolos y en propaganda, tiene que ver con este abrazo fundido con el que el día de hoy mostró ese símbolo que digo de supuesta unidad entre el poder político y la creación literaria e intelectual, así mostrándose cuando se abrazan y le dice Elena Poniatowska a Andrés Manuel López Obrador que se siente un poco triste porque también ha terminado lo que ella considera un buen sexenio. Tiene que ver además de esa impronta simbólica que el abrazo se da entre dos reconocedores y que elogian o han elogiado durante prácticamente toda su vida al régimen cubano que se instauró desde 1959 hasta la fecha. Los dos deploraron el fusilamiento de Ernesto Che Guevara en 1967 allá en Bolivia, como he dicho. Los dos consideraron que es un idealista y un símbolo como en efecto ocurrió en América Latina cuando la fiebre de la Revolución Latinoamericana se encontraba en todo lo alto en contra del imperialismo yanqui, ocurrió esta enorme paradoja de que su imagen esta de la boina y la estrella, se acuerdan ustedes muy bien, significara un aliento para los movimientos revolucionarios y también una inspiración para las generaciones siguientes frente al odiado imperialismo yanqui. Pero claro que siguiendo esas coordenadas hay más coincidencias. Siguiendo la misma definición que los gobiernos mexicanos ulteriores a la Revolución, después de Día Sordaz me estoy refiriendo a Luis Echeverría y a José López Portillo, de ninguna manera Elena Poniatowska se metió o se entrometió respecto de la continua dureza del régimen cubano que, con Fidel Castro a la cabeza, fue acallando distintas voces como la de Heriberto Padilla, poeta que incluso encarceló. Y ella guardó silencio mientras distintos intelectuales de presencia mundial y no solo hispanoamericanos manifestaron su más enérgico rechazo al respecto. Estoy pensando en los mexicanos Octavio Paz o Juan Rulfo, pero también podemos pensar en, y sobre todo, por la enjundia que mostró Mario Vargas Llosa, además de Julio Cortázar. Fuera de nuestro continente, en Sartre, por ejemplo, que sin embargo él, y ese es otro tema, continuó apoyando buena parte de lo que significaba el socialismo real en aquellos momentos. Lo que quiero señalar es que hubo silencio de parte de Elena Poniatowska y desde luego el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador, entonces militante en el PRI, iba en silencio, pero abrevando de estas consideraciones de apoyo. En 1959 no se explica sin el apoyo de muchos funcionarios mexicanos, incluso no se explica los primeros años de la Revolución, sin el apoyo diplomático y político y económico que le dispensó Luis Echeverría Álvarez, que se sentía la encarnación del Tercer Mundo. Bueno, Elena Poniatowska estaba ocupada redactando crónicas sobre lo acaecido en 1968. Paso por alto desde luego que buena parte de sus reportes habían sido entregados por Luis González de Alba y que ella reprodujo como tales a petición de Luis González de Alba, pero al mismo tiempo también los alteró para, sin haber estado ella en el lugar, escribir como si hubiera estado una versión que además era imposible, como se lo demostró el propio Luis González de Alba. Pero Elena Poniatowska, en su trabajo, como una estupenda escritora que es, y también sobre ella voy a escribir una estampa para nuestro libro, sobre las personas que han configurado el rostro de la autoproclamada 4T, estaba fundamentalmente ocupada en estos, digamos, en recoger todos estos testimonios o expresiones sociales que demandaban de los sucesivos gobiernos acciones específicas, es decir, para decirlo rápido, del lado de quienes no tenían, del lado de quienes estaban siendo abandonados o relegados, del lado de los jóvenes estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como se configuró una imagen que asociaba, asocia su trabajo con este tipo de causas. Así se la ha ido llevando, desde luego siempre omitiendo cualquier crítica al contrario, aplaudiendo al régimen cubano y de vez en cuando también asumiendo algunas amistades con el poder político como ha sucedido con dos mandatarios, uno ya casi expresidente. Primero, con Carlos Salinas de Gortari, el formidable archienemigo de Andrés Manuel López Obrador, de quien se colgó Andrés Manuel de Carlos Salinas de Gortari para ir fraguando su propio perfil como líder opositor. Amigo, reitero, de amiga de Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari, amigo, muy amigo, también de Fidel Castro. Elena Poniatowska ha tenido la astucia suficiente para mantener a flote su propia personalidad y así trascender en las críticas a los gobiernos sucesivos y mostrar sus simpatías con Cuauhtémoc Cárdenas igualmente que con Andrés Manuel López Obrador. Ella sí ha expresado una que otra crítica, eso hay que decirlo, con plena honestidad intelectual, pero lo que ha predominado es su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, con su disposición para generar un número de alto rating, muy emotivo, para expresar su tristeza porque se vaya. Ha sido ella siempre muy inteligente, a pesar de que tiene, y lo estoy citando de memoria en estos momentos, 92 años, sabe calcular la enorme emoción que suscita en amplias capas de la población Andrés Manuel López Obrador y por eso sabe que sus palabras llegan a buen puerto, son una buena siembra, para después cosechar los aplausos que hemos visto también se le prodigan en las redes sociales, igualmente que estas críticas que en estos momentos como esta estoy haciendo. Pero es importante entonces señalar cómo incluso también, y esto no es nuevo, lo acabamos de ver, existen intelectuales y artistas que abandonan la hermosa aventura de pensar por apoyar a una tiranía, a una dictadura, a un ser autoritario, como lo fueron Fidel Castro y también Andrés Manuel López Obrador. Nosotros seguiremos, por supuesto, subrayando todas estas inconsistencias, porque esto es Etcétera, y yo soy Marco Lemario.